Música ¿Cuál fue esa situación tuya? ¿Por qué está apresada? Una tipa me agarró por una porquería de mata y a veces me metió un rato allá adentro Pero dice que tú te la robaste pues No ¿Y qué tú hacías con la madre? Era el niño mío porque la rompió ¿Dónde fue eso? En el pino la viste ¿Cómo es el nombre tuyo? Dos María Agustina Mendoza ¿En los sectores inocentes sobre esas acusaciones? Se sabe ¿De ti está presa por una mata? Una porquería de mata ¿Y dónde fue eso? Ahí en Espínala ¿Tú no has venido presa? Nunca ¿Y qué tú le dices entonces a esa señora? Que me venga a soltar, que yo tengo tres niños, no tengo como mantenerla ¿Dónde tú? Viste el valle ¿Qué es la palabra palabra? No ¡Faciendo! 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 Gracias.